Lo que él ponga, lo que él quiere hablar, usted recibe lo con amor, con hambre, pero más que todo con atención. Si se quiere llenar, presta atención. ¿Está contenta? ¿Está contento? Así es. Así debemos decir, dijo Pablo, que hay que ser contentos todo el tiempo. Si tenemos sustento y abrigo, usted alégrese. Las promesas del Señor son mí y son suyas. Agárrese de ellas que nada le va a faltar. Gloria a Jesús. Bien, doy gracias más que todo al Señor por este privilegio. Permítanme que se me perdió los versículos que traía por acá. Y a mi pastor. Aleluya. Por confiar. De que nos paremos aquí en este lugar. Aleluya. Siéndonos cosa fácil. Ustedes decir, ah, qué bien. No, no, sí. Y yo decía que esta semana no se llegue el viernes. Porque tengo que estudiar más. Póngase sobre sus pies. Vamos a ir rapidito. 40 minutos. Está dando el pastor. Aleluya. Tengo 30. Vamos a hacer pruebes. Porque yo sé que los viernes. Cada hermano, cada hermano que trabaja. Nos cansamos. Pero yo sé que hoy no se va a dormir. Este bien dispierta y dispierto. Porque dispiértate que tú que duermes, dice una alabanza. De este mundo pecador. Póngase sobre sus pies. Y va buscando. Segunda de Corintios. Capítulo 10. Y su versículo 4. Capítulo 10. Y su versículo 4. En eso yo doy un saludo. Los amigos. Hermanos. Que van a escuchar. Van a ver. Por medio de estas. A mi. Cámaras. Aleluya. Que ellos también. Dios los bendiga. Con el mensaje. A todos. Preste atención. Ahí donde esté. Apague su teléfono. Su televisión. Para que escuche la palabra de Dios. En esta noche. Juntamente con nosotros. Y decirle que puerta del cielo. Todos les amamos. Como Cristo nos ha enseñado. Amar. Aleluya. Del Señor me los bendiga. A cada uno. Donde quiera que se encuentre. En cualquier rincón. Del mundo. Aleluya. Si es primera vez. Que escucha palabras.